¡Gracias por ver el video! En el principio, Alfredo Rodríguez. Después, a continuación, Javier Ceruti, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, miembro también del equipo de gobierno, nos traía la actualidad de la capital santanderina. Como no, Fernández, nuestro jefe de deportes, nos ponía al día de todas esas actividades deportivas y nos leía lo que iba a ser el calendario fin de semana. Y ahora, qué mejor que el choque-choque con Javier Puente. Muy buenas. Muy buenas tardes, Gustavo. Y Lidia Alegría. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues empieza Lidia. Lidia bien, ¿no? Yo, pues bien. Bien, además Lidia, desde que se ha apartado un poco de la política, yo creo que tiene mejor aspecto, está más relajada. Me lo han dicho, me lo han dicho, pero es que es más radiante. Es que la política que va. No, no, la he visto, la verdad es que es muy relajada ahí, porque hemos coincidido en varias tertulias de radio, en muchas, vamos, ahí. Y cuando la he visto aquí ya que lo había dejado la política y sí, sí, la he visto ahí como muy tranquila. La política, ya que tú estás adentro, sabes que quema mucho. Bueno, es una experiencia emocionante, ¿no? Y depende cómo te lo tomes, pues... ¿Y cómo te lo tomas tú? Pues yo la verdad es que al final depende de las prioridades que te marques en la vida, o sea, la política es un tema más, para mí es un privilegio, lo hemos dicho aquí, ¿no? El representar a los cántabros en el Senado, pero también tienes que tener que dar tus prioridades, o sea, y al final, pues, el señor, la familia y los amigos, pues... Tú eres una persona muy familiar, ¿no? Sí, para mí, mi mujer, mis hijos, mis padres, todo lo que es la familia, pues, está por encima de la política, a mí es lo más importante. Y es lo que siempre está ahí, la política son épocas, igual que en la empresa, que son etapas, pero la familia siempre está ahí, tu mujer, tus hijos, tus padres, tus hermanas, tus tíos, pues, la familia siempre está ahí. Y para mí es el pilar principal, los amigos, y luego, como creyente, pues, la verdad es que confío mucho en la providencia y en el señor, y luego está la política. Pero si tienes esos tres pilares bien asentados y con salud, pues, lo demás, oye, pues, tienes que ir lidiar con problemas, como todos, ¿no? O sea, si estás en la empresa, pues, tienes una serie de circunstancias, una serie de obligaciones, en la política, pues, tienes otras, pero, bueno, gracias a Dios, la verdad es que bien. Y hoy, además, pues, me pillas, además, muy contento de los resultados de la pandemia. Y además tienes horas de vuelo, por lo tanto, experiencia, que eso también te da tranquilidad, y sosiego. Sí, sabes un poco, o sea, tienes unas ideas claras, luego puedes coincidir o no, con Lidia, pues, a veces discutes, confrontas, porque tenemos ideas diferentes, pero, bueno, siempre desde el respeto. Lidia, perdona, Javier, Lidia, ¿te acuerdas el programa pasado que os invitaba unos blancos? Eh, me la debes, me debes, me debes un blanco. Os invitaré unos blancos porque creo que Pablo Iglesias le va a costar el puesto. ¿Lo dije? No. Algo así, ¿no? No, dijiste que nos invitabas a eso si Pablo Iglesias volvía a la vicepresidencia. Ah, ¿volvía a la vicepresidencia? Bueno, pues... Entonces, yo te dije que no. No, bueno, pues, mira dónde vuelve. Oye, háblame, hazme un resumen. Madrid, ¿cómo lo has visto? Pues, yo creo que es exactamente lo que he ido comentando yo estas semanas, cuando venía a hablar un poco de lo que estaba pasando en Madrid. Es decir, Ciudadanos desaparecía, le decíamos lo de que le había apostado a todo nada y era nada. También dije que iba a ganar Ayuso, para mí, desgraciadamente, para Javier no, pero para mí sí. Y que además, lo peor de todo es que iba a tener la pata ahí de vos, eso también lo comenté. Que Podemos y más Madrid subiría un poquito, como sucedió, y lo único que sabía que iba a bajar era PSOE, pero no sabía que iba a bajar tanto. Es lo único que no entro dentro de mis predicciones, pero vamos, para mí estas elecciones, otras veces sí que me... Igual los resultados causaban un poco de sorpresa. A mí esta vez, la verdad es que no me ha causado ningún tipo de sorpresa lo que ha ido ocurriendo, ni siquiera la marcha de Pablo Iglesias. Triunfadores, bueno, ya lo sabemos todos quiénes han sido, pero si podemos llamarle fracaso, batacazo, bueno, desastre, ¿qué formación política le pondrías? La primera. Ciudadanos, evidentemente. Y luego, pues no sé, yo creo que la verdad es que el PSOE, en segundo lugar el PSOE. ¿Qué es lo que han hecho mal los socialistas? Bueno, yo en primer lugar felicitar a Ayuso por los excelentes resultados, por el mensaje, claro, que ha trasladado a la ciudadanía, por haberse implicado en la pandemia, y además hemos visto que hay formas diferentes de gobernar, y respecto a Cantabria es una de ellas, ¿no? Ha salvado, con los hospitales, el hospital Zendalquizo, pues ha salvado muchas vidas, y luego, pues la economía, pues hemos visto cómo ha mantenido allí la hostelería abierta, y que se puede, pues también luchar por salvar la economía y defender a los madrileños. Al final lo que ha hecho ha sido confiar y defender a su gente, a los madrileños, y yo creo que enfrente, pues el hartazgo, ¿no?, de que, o sea, la campaña que veías por parte de PSOE, por parte de Podemos, pues era un poco de confrontación, de que los madrileños, o sea, que pedir el voto diciendo que los madrileños son homófobos, son racistas, son tal, que les van a subir los impuestos, pues dejo, hacer una campaña con todo eso, pues el que es madrileño, pues se podía sentir un poco ofendido, ¿no?, y luego encima sí le están diciendo que le van a subir, pues todo tipo de impuestos, que lo hemos visto hoy, ¿no?, que sea que ha pasado la campaña, y automáticamente el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que van a pagar hasta autovías, bueno, la subida de la luz, el diésel y demás, y los seguros que ya estaban, y ya han dicho que van a, encima, que vamos a tener que pagar las autovías, que eso de los impuestos para los ricos, ahora vamos a tener que pagar hasta por ir al mercado, así tienes que cruzar una carretera, ¿no? ¿Poco le importa a un rico que le cobren una autovía, si esto, quién va a ser, la clase media y la clase trabajadora, el rico, vos sabéis. Por eso, Gustavo, que todos estos, los impuestos a bebidas azucaradas, que salió aquí el otro día, pues bebemos todos, la luz la pagamos todos, el gas lo pagamos todos, los seguros lo pagamos todos, ahora las autovías, oye, es el que tengas que ir a Mercadona va, el rico, el no rico, el otro, vamos todos, y ahora mismo, hasta la situación es que hasta para ir al Mercadona, no sé cuál es el concepto de rico, pero que hasta para ir al Mercadona vamos a tener que pagar todos. Yo creo que como siguen así, nos van a hacer sacar un carnet de quiénes son ricos, quiénes no son ricos, para... Pues no lo sé, pero por eso te digo, que yo creo que el fallo que ha podido tener ha sido ese, ¿no?, de que al final, ¿cómo puedes pedir el voto con esos...? Yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo con ese análisis, porque en primer lugar, ya lo que dijo ayer Ayuso, me chirrió un montón los oídos, porque es algo que he venido aquí también repitiendo mucho, ¿no?, que decía Ayuso, que es que Madrid es España, y yo lo que venía a decir es que Madrid no es la fotografía del resto de España. Yo creo que en Madrid hay una situación particular que para nada tiene que ver con la misma de Cantabria, de Galicia, de Extremadura o de Andalucía. A mí me parece eso, que trasladar, ¿no?, como si Madrid fuera el centro del mundo nuevamente, me parece un error. Yo creo que ahí lo que tenemos en Madrid ha sido el factor Ayuso, que para nada tiene que ver con el PP en otros lugares, ¿no? Yo creo que Casadora tiene... O sea, la estrategia de Ayuso ha sido copiar y superar el discurso de Vox, y eso es lo que para mí ha tirado, ¿no?, y lo que ha hecho que Vox se frenase. Pero en otras comunidades autónomas lo que hemos visto es que Vox ha subido mucho y el PP se ha ido estancando. Yo creo que la ha salvado a Ayuso, es precisamente una radicalización del discurso que para nada es buena, ¿no? Y, de hecho, hemos visto salir a Vox con incluso propuestas o propaganda que ya se pueden catalogar de fascistas porque de base van contra los derechos humanos, que es un consenso que tenemos todos. Y si ya vas contra los derechos humanos, ya entras en un apartado que no entra dentro de la democracia. Por lo tanto, se ha ido radicalizando el discurso de una forma muy fea e incluso peligrosa. Y por eso creo que Casado tiene que mirarse mucho las espaldas. Por dos cuestiones, tanto a la interna, porque ahí tiene detrás a Ayuso, que en cualquier día igual la da por pegar el salto a España y ahí va a estar Ayuso. Vamos, eso no me cabe duda. Y por otro lado, porque repito, porque Madrid no es España y Vox, sí que es verdad que hay una tendencia hacia el bipartidismo, lo que no está claro es si esa pata, la otra pata de la derecha, va a ser PP. Yo creo que ahí va a disputarlo Vox. Señor Puente, ¿tan radicales son ustedes los de PP? En Madrid, digo. En Madrid, en Madrid. Yo ahí, con Lidia, y desde el máximo respeto, yo el mensaje que ha trasladado, ya me gusta ser optimista y ver siempre el lado positivo de las cosas, y el mensaje que tiene Ayuso lo suscribo 100%. Apuesta por la libertad, apuesta por la economía, apuesta por el empleo. Al final, si tenemos todos empleo, podemos desarrollar todos nuestro proyecto de vida, y si todo el mundo tiene empleo, se pueden pagar los servicios públicos, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, que si no hay empleo, pues no podemos pagarlo. Entonces, ese discurso que tiene Ayuso... También con impuestos se paga la sanidad. Sí, sí, los impuestos, pero si no tienes empleo, entonces no vas a pagar impuestos. Sí, sí, pero también... El tema de la libertad educativa, que los padres, yo como padres de tres hijos, la libertad educativa, que están limitando la libertad de los padres para elegir la educación de los hijos, y que como padres de tres hijos quiero tener la libertad de elegir qué educación quiero dar a mis hijos. La unidad de España, un proyecto de digitalización, un proyecto para los jóvenes, para que puedan desarrollar, como digo, ese proyecto de vida, un proyecto de apoyo a la familia, un proyecto de apoyo a la maternidad. Todo eso va en el programa de Isabel Díaz Ayuso. Y todo eso, yo lo suscribo, sea cántaro, sea asturiano, pero sea de Madrid, todo ese mensaje lo suscribo. El mantenimiento del Estado de Derecho con las instituciones, la justicia, el poder judicial, el poder legislativo, la separación de poderes, todo ese mensaje, suscribo 100%. Entonces, yo creo que Ayuso ha dado ese mensaje, y creo que debemos de ir en esa línea. Yo creo que en todo eso, o sea, si eso es ser radical, pues me considero radical. Y aquí ya concluyo con la pregunta de qué derechos humanos se salta todo esto que te he dicho, Lidia. No, me refería precisamente a vos, que como se estaba escorando cada vez más a la derecha Ayuso con sus mensajes, era vos el que estaba traspasando los límites porque quería diferenciarse aún más de Ayuso, porque era Ayuso la que estaba copiando un poco esos discursos, y ahí es cuando ha salido con lo de los menas, con lo de poner barreras, son cuestiones que eso. Y lo que tú planteabas, yo también estoy totalmente de acuerdo, empleo, pues que todos tengamos un Estado de Derecho. Pues eso, de hecho, Podemos también siempre ha planteado todo eso, ¿no? Y de hecho una campaña se hizo con la Constitución en la mano, Pablo Iglesias salió con la Constitución en la mano, y no planteábamos otra cosa que no fuera. O sea, que se haya polarizado muy perniciosamente todo esto, por ejemplo, valiendo Podemos al comunismo, ¿no? Cuando ninguna medida de Podemos pueda considerarse comunista. No es algo que no esté en la Constitución o no es algo que se esté haciendo en otros países. Ninguna medida. Pero eso no es radical, entonces. No, pero vos sí, pero vos sí que ha planteado cosas que no están dentro de los derechos humanos. Como el Derecho del Partido Popular. Claro, pero yo de quién eras me referí. Pues poner muros, lo ha planteado vos, eliminar las nacionalidades, suspender los estatutos de autonomía, todo eso lo ha planteado vos. Y para mí eso no entra dentro de la Constitución. Ah, bueno, pero no tiene que ver, eso es presumir las autonomías, no tiene que ver nada con los derechos humanos. Bueno, pero por ejemplo, poner muros sí. O la publicidad de... O la publicidad de... O la publicidad de todo eso. ¿Eh? El muro con Ceuta y Melilla, en Ceuta y Melilla, ahí está, que no lo habéis quitado tampoco. Pues mira, no estoy de acuerdo, tendrían que actuar, evidentemente. Pero hay dos partes que... Creo que tenemos ya una llamada. Jesús García, que nos da su opinión de lo que ha ocurrido ayer en Madrid. Jesús, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gustavo. Jesús, nos estás escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Tenemos, al parecer, problemas. Bueno, pues antes, para hacer tiempo... Estamos hablando, perdona. No, bueno, y nada, respecto a la salida de Pablo Iglesias de la política, yo creo que es bastante loable, porque yo creo que al final es una persona que ha provocado un cambio importante en este país, es algo que hay que reconocerle, guste o no guste Pablo Iglesias, y que además es una persona que ha tomado unas decisiones muy arriesgadas siempre, que nadie se ha atrevido a hacer, y que además, por eso, como te decía la semana pasada, que no va a volver a vicepresidencia, porque es una persona que toma las... o sea, toma decisiones y afronta las consecuencias hasta el final, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora va a venir cambios a futuro, y va a estar la política en los próximos meses muy movida. ¿A partir de ahora, qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees? Pues para empezar, yo creo que más Madrid va a intentar extenderse al resto de España. De hecho, me consta que ya en Cantabria están contactando con gente. ¿Va a absorber a Podemos? No, no creo. Yo creo que, no sé, es otro partido más que va a haber aquí en Cantabria, que no sé qué pasará, porque tenemos... en los últimos tiempos ha surgido muchos en la izquierda, entonces se tendrán que llegar a acuerdos, pero eso, me consta que rápidamente, cuando aún el cadáver no está frío, pues ya se están haciendo movimientos fruto de estas elecciones, ¿no? Y yo creo que, por eso digo que va a estar muy movida toda la política y a ver qué va ocurriendo, pero yo creo que vamos a tener sorpresas. ¿Jesús García, nos escuchas? Es Gustavo. ¿Jesús? Sí, buenas noches, Gustavo. Tenemos problemas técnicos. A partir de ahora, Javier, ¿cómo ves la política? ¿Esto realmente va a influir en la política nacional? Totalmente, ¿no? Y ahí hay un mensaje muy claro, yo estoy con Lidia de acuerdo también en el tema de la desaparición de Ciudadanos, yo creo que es el mayor batacazo, ¿no? Tenía 26 diputados y ha pasado a cero, pero también te da una idea de la importancia de unir el voto, ¿no? En torno a unas siglas para poder, pues, ganar a esas políticas, no sé llamarlas de izquierda o cómo llamarlas, pero vemos que no llevan a ningún lado, ¿no? La subida de impuestos, pues, estamos viendo como este gobierno, pues, tenemos los peores datos a nivel de descenso de Producto Interior Bruto en la OCDE, a nivel de creación de paro y, bueno, como siempre, la izquierda, y somos líderes, tristemente, en todos esos datos, ¿no? Y yo creo que eso se puede revertir, y eso se puede revertir uniendo el voto, y se ha demostrado ahora en Madrid. Todos aquellos que se consideren liberales, que se consideren conservadores, que se consideren humanistas cristianos. Toda esa gente, uniendo el voto, pues, puede llevar a que podemos conseguir tener una mayoría absoluta, la ley, gracias a, bueno, pues, a la ley DOM, que te permite que, en esa unidad del voto, tener mucha más representación, y llevar a cabo todas estas medidas que comentaba anteriormente. Y ahí ya no entran de izquierda, de derecha, o sea, porque a una persona que puede ser de izquierda, se le puede gustar los toros, o puede... O sea, que no tiene por qué o ser de izquierdas y ondear la bandera de España. O sea, yo soy de izquierdas y de derechas, al final todos somos, como personas, pues, todos tenemos una serie de ideas, de principios, de valores, que, oye, no porque pienses así ya eres de izquierda, o es que si piensas así tienes que votar a este. Oye, pues, cada uno es libre, y dentro de esa libertad, oye, pues, puedes coincidir en 8 de cada 10 cosas con determinado partido político, y aunque eso, te pueden, como digo, que pueden ser de izquierdas, y te pueden gustar los toros, ¿no? Jesús García, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Te oigo perfectamente. Bien, Jesús, oye, coméntanos un poco, ¿cómo has visto ayer los resultados de las elecciones de Madrid? ¿Te lo esperabas? ¿Te ha causado sorpresa? ¿Cuál crees que es el partido que más pierde? ¿Cuál es el que más gana? Haznos una valoración, por favor. Bueno, yo creo que se pueden hacer varias valoraciones, ¿no? Viendo la lectura de los resultados, yo puedo ver claramente, ¿no?, que la suma de los votos de PP y Ciudadanos sería mayoría absoluta. Entonces, a mí me parece que hay una extrapolación muy clara, que hay que sacar una consecuencia muy clara que hay que sacar. Y es que Ciudadanos, pues, tiene que elegir entre o bien sumar, como en Navarra, o bien dividir, como en Murcia. Ellos verán cuál es su futuro, ¿no? Y, por otro lado, veo que la radicalización de la gente que gobierna en España, pues, no les está llevando a buen puerto. A mí me parece que esa radicalización está teniendo consecuencias bastante nefastas para el país. Y, bueno, pues, el electorado, pues, es posible que se haya apartado de esa radicalización de la gente que está gobernando. Otro de los datos que se pueden analizar, que se pueden ver, es, bueno, que hay treinta y tantos diputados, ¿se les puede llamar comunistas? ¿Y cómo les quieres llamar, si no? No, yo te pregunto. Pues, a mí me parece que, vamos, tanto Podemos como más Madrid, pues, tienen un carácter bastante extremista, ¿no? Bueno, ahora mismo es posible que la cúpula del PSOE, pues, también se haya echado en los brazos de esa ideología. Y, no sé, yo lo que he echado en falta dentro del PSOE, que creo que es el modelo que, desde la transición para acá, ¿no?, ha tenido el PSOE, es de ser un partido democrático, socialdemócrata, y que, bueno, que ha podido dar como resultado en España, pues, la construcción de unos cuarenta y tantos años de, bueno, de progreso, podemos decir, o de estabilidad democrática, ¿no? Y, bueno, lo que parece es que se ha echado esta gente que está ahorrando ahora de forma legítima, sin ninguna duda, pero yo creo que se están echando en brazos de los intereses de las narcodictaduras comunistas y de la dictadura china, vamos, claramente. Señor García... Yo creo que lo que hemos visto en las elecciones de Madrid es que, pues, el pueblo de Madrid, pues, ha optado por otra vía, ¿no? Yo creo, vamos. Señor García, ha sido un placer. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga, nos vemos. Hemos escuchado a Jesús. Yo lo que quiero es haceros una pregunta. ¿No está demasiado tensa la política? ¿No hemos ido demasiado a posturas radicales? ¿Y no podemos bajar un poco toda esa tensión, Javier? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay unas intervenciones, además he escuchado algunas intervenciones que he hecho en el Senado y lo he comentado, ¿no? Bueno, hay gente que solo sabe, lo comentamos también muchas veces aquí, Lidia lo dice, la palabra fascista. Fasciste, fasciste, fascista. Sí, pero llega un punto y ya no te dice nada. Ya fascista, fascista. No, claro, pero es que... Por lo menos, o sea, lo ves en las redes sociales que igual todavía se lleva a más el extremo, ¿no? Pero incluso en el Senado es que al final, si hay una postura que está por aquí y otra postura que está por aquí, es que si no vamos a llegar a ningún entendimiento. Digo, oye, si es que yo con mis amigos no puedo pensar de una manera, otro puedo pensar de otra, pero al final llegas a acuerdo, llegas a entendimientos. Digo, pero cosas de sentido común. Y en su día, esa diferencia sí que la he notado, ¿no? Yo tuve la experiencia del 2011 al 2015 en el Congreso y ahora, en el 2019, pues estamos desde el 2019 en el Senado. Pues en estos cuatro años sí que llegabas a acuerdos. O sea, yo sacamos la ley de telecomunicaciones, por ejemplo, con el acuerdo con el PSOE y con Convergencia y Unión. Una ley, oye, pues yo creo por aquí, yo creo esto, pues cambiamos este artículo, cambiamos tal. Y salió una ley que, de hecho, una buena ley porque ha permitido que ahora España sea el país de la Unión Europea con más despliegue de fibra óptica y con unas grandes conexiones para Internet, ¿no? Y que ha demostrado que la pandemia, pues hemos podido trabajar, teletrabajar, etcétera, etcétera. O sea, que fue una buena ley, pero con sentido común, pactada por todos. Ahora, esa polarización hace que, ah, que este dice A, ah, pues yo digo B. Oye, que no puede ser así. Vamos a intentar llegar a unos consensos, a unos acuerdos por el bien del país, al final, ¿no? Todo ello. Lo que no puede ser ese, concluyo, Lidia, es que en unos presupuestos presentemos 2.600 y pico enmiendas, no se aceptó ninguna. O la ley de educación, la ley CELAR, que se presenten 500-600 enmiendas y no se acepte ni una sola. Oye, de verdad que de las 500 propuestas no hay una que sea válida o que mejore una ley. Es lo que te sorprende un poco, ¿no? El que no se pueda llegar a esos acuerdos. Lidia. Que lo mismo que pasa con el fascismo, pasa también con el comunismo, ¿no? Yo no abogo por decir fascista al primero que pase por la calle, porque es que luego lo que es fascismo de verdad, ¿cómo lo señalas, no? Entonces, es que pierde el sentido. Y lo mismo pasa con la palabra comunismo. De todas formas, parece que tenemos memoria corta porque el Partido Comunista, que comunista no es Podemos, eso te lo aseguro, pero el Partido Comunista es como parte de la transición española, de la Constitución española. O sea, que parece que... Yo creo que se desvirtúan mucho los términos, ¿no? Y se utilizan para dividir y para polarizar. Y eso, de si estaba de acuerdo en que había que bajar la tensión, no solo es que esté de acuerdo, es que se debe. Porque es que luego las consecuencias no las vamos a ver en los políticos y demás. Lo vamos a ver en la sociedad y ya lo hemos visto, ¿no? Esta campaña ha llevado a cuestiones un poco peleagudas, ¿no? De si atacar sedes, de si enviar por carta amenazas, cosas que, si no se dice basta, las vamos a normalizar de una forma que no se debe, porque de ahí va para más. Entonces, yo creo que a estas cosas hay que frenarlas y debe empezar porque los políticos tengan mayor talante y mayor capacidad de debate y no decir cuestiones generales de comunista, fascista. O sea, no, hay que plantear yo creo que las cosas de forma que la pueda entender la gente, pero no de esa forma, porque ya estamos viendo que perjudica a la sociedad. Lidia, ¿nos vemos otro día? Pues claro. Señor Puente, ¿nos vemos otro día? Por supuesto. Esto va, el choque, el choque va rápido y veloz. Es una parte rapidísimo. Un placer siempre de hablar con Lidia y con Gustavo. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Nosotros nos vemos otro miércoles en Cantabria Televisión, en nuestro Conexión Cantabria, y en el choque-chope. Hasta la semana próxima.